Ahora le vamos a tocar Palomita Mensajera Palomita Mensajera Veo que está sin guaraní Soga triste y pensativa Vuela sobre la llanura Está llegado, se está Mi muñeca con vencida Palomita Mensajera Veo que está sin guaraní Soga triste y pensativa Vuela sobre la llanura Está llegado, se está Mi muñeca con vencida Vuela Paloma y dile Que yo no he un beso Una violista A mi aliento Que el romano Me cocina También dile Que hoy por tu voz Tiene bien Y siempre en mis pensamientos A nuestra pasión vivía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!